Y te voy a decir algo mejor, más todavía, redoblo la apuesta. A ver. Te lo voy a decir frente a la persona que yo más amo, frente a la cual sería incapaz de mentir. ¿Qué frente a Bellucci? No, señor de la ironía, no. Te lo voy a decir frente a mi señora esposa. Justo llegaste. Te quiero presentar a mi mujer. Cuidarte los errores y olvidar viejos rencores, y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan derecho hasta el altar. Son amores que vienen y te van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes. Solamente son amores nada más. Sánchez, mi señora. Sánchez, mi señora. Mi amor, ¿dónde vas? Espera un segundito, ¿por qué? ¿Dónde se fue mi mujer? Salió para allá como una trumba, los hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ven, chico. Mirá cómo es machazo. Mirá cómo es machazo. No, no, por tu culpa. Levantate. Por mi culpa. No sé, ya vienen. Aguantalo acá. Ayúdame, si querés. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Siga! ¡Derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Siga, siga! Pero sos un desubicado, realmente un desubicado. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? A ver, explícame, ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Yo creí que te gustaba. No, cómeme, ¿de qué me estás hablando? Perdóname. ¿Cómo se te ocurre que yo, yo voy a ser, yo estoy con tu tío, ¿entendés? Yo estoy con tu tío, eso es lo que pasa. ¿Me podés traer un vaso de agua, por favor? Sí. No doy más. Ya, ya, un café. Hacé algo, te pido, por favor. Hacé algo. Por hecho. Hacé algo que te voy a reventar la cara de un sopapo, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, para. ¿Sí? ¿Estabas con algún problemita? ¿Eh? ¿Sí estabas con algún problemita? Eh, no. Ah, como te vi que estabas cruzando un poquito distraída, digo, por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay que tener mucho cuidado, este, sí, sí. Mi cuñado tuvo un problemita el otro día, este. La gente está muy... Perdón, este. ¿Hola? Pero mi amor, ¿dónde estás? Ah, hola, Guille. Y, no sé, te fuiste así de repente, ¿qué pasó? No, ¿sabés qué? Lo que pasa es que tuve un problemita. Me olvidé el mobicom en el taxi que tomé para ir a la entidad y, bueno, por suerte lo alcancé, ¿sabés? Ah, llegaste a tiempo, bueno, qué bien, qué bien. Sí, por suerte. ¿Y para qué viniste? No, bueno, quería darte una sorpresa, eh, quería saber cómo estabas, cómo te sentías. Bien, bien, muy bien. Bueno, igual no podés irte así. Dos minutos te pedí, dos minutos se lo pedí a Rita, por favor. Por favor, es que me preocupás, Guillermo. Yo te pido, por favor, no te la tomes con Rita. No, de verdad, fue una cosa mía. Yo necesité, qué sé yo, no sé, tomar un poco de oxígeno y ponerme en contacto con mis cosas. ¿Dónde estás ahora? ¿Eh? Ah, en el taxi. Entonces, ¿por qué no te venís para aquí? Te quiero presentar a alguien. No, no, Guille, ahora no, porque ya sabés que tengo una urgencia, me tengo que ir a la clínica y se me hace tarde, ¿eh? Ay, qué pena. Bueno, 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 está bien. ¿Sabés a quién te quería presentar? No. A Sánchez. No va a faltar oportunidad. Sí, claro que sí. ¿Vamos a cenar esta noche? Bueno, bueno, después arreglamos, ¿eh? Chao. Un beso. Tiene una urgencia. Bueno. Mira, Carmona, yo no vine acá a conocer a tu mujer, ¿sabés? Además, no creo, por otra parte, que mi vuelta a la A sea para anunciarlo con bombo y platillo. ¿Pero cómo que no? ¿Es un acontecimiento? ¿Es una fiesta del fútbol argentino? Vos sos un hipócrita. Mira, sos un cara dura, sos un ladrón de guante blanco, Carmona, ¿eh? Primero me bajás a la B con todos los sabios manejos. ¿Qué haces vos con esos negocios turbios que tenés? Yo, yo... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo te invito a dejar el rencor de lado. Yo te invito a olvidar. Yo te invito a que no olvidemos, ¿eh? Yo te invito a que hagamos memoria. ¿Pero qué cosa que te cuesta tomar el afecto que te ofrece la gente? Eh... Carmona, a mí no me garantiza nada que vos anuncies delante de tu mujer mi vuelta a la primera A. ¿Es una decisión tuya? Bueno, firmá a los viejos en algún lado y listo, se acabó. Por otra parte, tengo derecho. Creo que es lo que tengo que hacer, dirigir en primera A como siempre. ¿O vos te creíste en serio que sos el dueño de la entidad y el dueño del arbitraje argentino? Pero no, lejos de mí, mi viejo. Mirá, eh... Quiero aprovechar esto también para decirte otra cosita. Escuchame bien. Dejá, tranquilo, a mi sobrino. A Pablo. Sí, sí, sí. A Pablo. Vos sabés bien de qué te hablo. No te vas a ir, no te vas a ir sin... sin darme la mano. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilízate. Hasta ahí. María. ¿Qué querés? Que hablemos. Bueno, no puedo, tengo que trabajar. Pará, pará, escuchame. Necesito que hablemos porque... porque estoy muy angustiada con todo. Bueno, por algo será. Eh, escuchame, yo... yo sé que estuve mal. Yo sé que estuve mal. Y... y sé que soy un zarpado y lo reconozco. Pero necesito que me perdones. Está bien, vos te habrás zarpado, pero... dijiste lo que es. En diez días te casás, Martín. No, no, no. Eso, eso, eso está por verse. No sé si me voy a casar. No, 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 no trates de arreglar nada. Ya es tarde. No, no, no es tarde para nada. ¿Por qué es tarde? Yo sé que soy un bestia. Lo sé y lo reconozco. Pero no, no, no puedo vivir sin vos. ¿Me entendés? No puedo. Martín, vos no podés venir cuando se te ocurre decirme cualquier cosa y después volvés y pedís perdón. Siempre hacés lo mismo. Martín, vos no podés venir cuando se te ocurre decirme cualquier cosa. ¿Y qué? ¿Vos sos el que tiene que esperar o soy yo la que tiene que esperar? ¿Esperar? Sí, una disculpa. Esperar una disculpa. Vamos, Pablito, vamos. Vamos, que te conviene, vamos. Vamos. ¿Vas a seguir callado así? ¿Vas a seguir callado? Muy bien. ¿Me querés decir qué es esto? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes. Hay amores de cadernes. Solamente son amores, nada más. Son amores que vienen y que van. Son amores. Yo no, no, a ver. No sé, no sé a dónde crecer algo. No, no, no trates de explicarme nada. No, no, yo entiendo todo. A mí me queda todo muy claro, ¿sabés? ¿Vos estás viendo muchos dibujitos últimamente? No, porque, de acción, ¿no? Porque yo no sé para qué haces todo esto, ¿vos sabés? No sé para qué. A ver, explícame un poquito. A ver, dale. Te escucho. Dale. ¿Sabés qué? No me gusta que me traten mal. No, no, me... Ajá, yo te trate mal. Yo. A ver. ¿Querés hablar? Vamos a hablar. O sea, si vos querés... A mí vos no me levantes la boca, pendejito. Vos no me levantes la boca a mí. Pará. No, no, no me levantes la boca. No te hagas sentito conmigo. No me vas a insultar. A mí me vas a insultar. A ver, ¿qué te hace la ofendida? ¿Te hace la ofendida? A ver, que me haces la ofendida. ¿Vos hace mucho que no estás con una chica? Por Dios, tenés el cerebro con unos ratones impresionantes, ¿no? Ah, sí, sí. Mirá, yo te voy a explicar una cosita a ver si te queda claro. A ver, dale, te escucho. Hace menos de un año que estoy acá. ¿Sí? ¿Sabés cuántas chicas apoyaron en mi pecho ya? Bueno. Bueno. Me alegro muchísimo. No, me hagas un cuaderno para... Vamos a ver algo. No un hombre. Vamos a ver algo. Escuchame. Vamos a ver qué dice tu tío cuando vea esto. ¿Sí? Ahí vamos a hablar. Ahí podemos charlar, si vos querés. De igual a igual. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno. Ya está. Todo concluido. Chau, bebé. ¿Y qué pasó? Dale, habrá botija, dale. ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó? Todo mal, che. Mal. No, Martín. No, espera. ¿Qué? Que no podemos hacer esto. Que no, que está todo mal. Pero yo te amo. Bueno, yo también me muero de ganas de estar con vos. Pero no podemos, no. ¿Por qué no podemos? Martín, dale, andate, por favor. María, María, pará. María, pará, pará, escuchame. No, no, ya mismo te pido, por favor, que te vayas. Me hace mal, Martín. Te amo, a mí también me hace mal todo. ¿No escuchaste que te dijo que te fueras, Martín? Que te fueras, Martín. Martín. No das para más, mi amor, esto. ¿Y sabés por qué? No es porque yo me ponga mal o nada. Mirá lo que tengo acá. ¿Sabés qué es esto? La invitación para el casamiento de Brigitte y Martín. Por eso que te pido, olvidálo, mi amor. No sigas sufriendo. Por favor. Brigitte. Esperá, 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 que te salgo. No, está bien. Mirá, no, no puedo para mí. Dejá, te puedo ir. Ahí que está, mirá. Dame. ¿Cómo así, sí? ¿Sabés qué quería decirte? Estuviste muy bien con lo que me dijiste en la oficina de tu papá. ¿Cómo sabés de fútbol? Es increíble. Me sorprendiste y gratamente. Claro, lo que pasa es que vos de chiquitita correteabas en los vestuarios. Y fue precisamente allí, en los vestuarios, donde aprendiste todo lo que sabés. Bueno, ¿me vas a dar una invitación para mí? Me muero de ganas por verte vestida de lanco. ¡Cortala! Basta, Tripodín. Martú, nos vemos. ¿Cuándo? Martú. Lindo, mira que tengo acá las invitaciones. Presta atención. Hay 20 para tu mamá y 50 para tu tío. ¡Ay, no sabes qué lindo que es...! No, está bien, está bien. ¿Todo? No, no, no. Dejá. No sabés qué lindas que son. Son de papel ecológico. Vení, vamos. ¡Ah, Dios mío! Bueno, deja. No se quede para nada. Bueno, la cosa es así. Nosotros nos quisimos hacer lo vivo, ¿eh? Con la cámara oculta, miramos el programa de telenoche, nos hicimos lo vivo. La vieja nos dio vuelta como una tortichilla. ¿Sí? No, espérame. Escúchame bien. Como una de tortichilla, ¿eh? Es lo que te digo. Vuelta y media nos dio. Porque es de la televisión. Entonces se dan cuenta. Claro. No hay una cámara. Tiene como un sexto sentido para captarlo. Sí. Usted tiene la culpa que mira dónde la va a poner. ¿Y dónde voy a poner? Yo busquéme en todos lados y no había un lugar. Bueno, pero no es. Tendríamos que haber contra todos estos muchachos. ¿Qué muchachos? Que la hacían desaparecer. Mirá. Le pegaban un julepe. ¿Pero cómo vas a escorrer sangre por una nimiedad como esta? Y vos rajate antes que venga Sánchez, ¿eh? Sí. No, no. A mí me parece que no. No. Que te tenés que quedar, poner el pecho, llamarlo a tu tío, explicarle las cosas como son. ¿Por qué se va a escapar? Como si hubiese cometido un crimen. No, 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 no. Ella, tenés razón. Lo que pasa es que si el tío llega a ver el video antes de que yo le pueda explicar algo, ¿viste? Estamos muertos, ¿viste? ¿Cómo le explico yo? Apartame de la base que no me cree absolutamente nada. ¿Cómo le explico yo? Que nosotros tres le quisimos hacer una cama a la veterana. O lo que es peor, quisiste llevar a la veterana a la cama. Que es diferente. ¡Carmen! ¡Carmen! Hola. 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 ¿Cómo le va, Sánchez? Bien, 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 sí. Más o menos, en realidad más o menos vivo. Son esos días que uno dice para qué me levanté de la cama, pero bueno. Ah, sí. Sí, la verdad que yo también. ¿Sabes qué digo para qué me levanté de la cama? Digo qué pasa, ¿no? Sí, sí. Venía bien yo, ¿eh? Venía bien. No le digo que un pateacoeta ni descolchar el champán, pero la iba llevando hasta que me llama el imbécil de Carmona y me quiere citar, me cita, ¿sabes para qué me cita? Ya, le cuento. Para ofrecer otra vez dirigir en primera. ¿Qué me dice? Que es bueno eso. Digo que no era lo que usted estaba queriendo. Sí, sí. Bueno, bueno. Sí, es lo que estaba queriendo, es bueno. En realidad es lo que me corresponde. Yo soy un árbitro de primera. Sí. Él con su chanchullo me bajó y después me subió, ¿me entiende? Claro. Pero eso no es todo, eso no es todo, porque él no da puntada a Cirilo. No da puntada a Cirilo. Entonces, ¿sabe lo que quería hacer? Presentarme a su mujer. O sea, decirme esta noticia delante de su mujer. ¿Qué más que dice? No, es que, ¿qué le digo? Que raro, que raro, ¿no? Que quiera, qué sé yo. ¿Por qué él va a poner a la mujer en el medio para decirle o para dar esta información? ¿Para qué? Sí, la mujer en el medio, ¿no? Lo mismo que usted pienso. Igual, dije, ¿cómo? ¿Para qué me la va a...? Aparte, no sé, me imagino a la mujer. ¿Sabés cómo le imagino? No, ¿cómo? Usted se va a reír, pero esta es la imagen que yo tengo ahí. A ver. Escuche. Operada. Toda operada. Mucha cirugía, hasta el pelo debe tener operada, seguro. ¿Vio estas minas que salen de la peluquería, van al gimnasio, salen del gimnasio, van a la cama solar, viven para eso? Para juntarse con las amigas, tomar té, chusmear, sacarle el cuero a todo el mundo. Sí, 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 besos, bueno, ¿eh? Pero por suerte, vino un ratito antes y la encontré a usted y yo ya cuando la veo a usted, se me van todos los problemas, se me despeja la mente, se me despeja todo, todo. Se me ilumina el día con usted, con usted y su sonrisa, ¿eh? A ver, una sonrisa. Hágame una sonrisa, déle. Una. Déle, una sonrisa. ¿Qué le pasa, Lola? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Lola, ¿en mí puede confiar? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no? Dígame. Nada. Pero usted está mal. No, 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 nada, nada, nada. Atienda, atienda que lo están llamando por teléfono. No importa, que deje mensaje. Conteste, Sánchez, por favor, conteste. ¿Por qué me lo pide usted? Hola. Roberto, soy yo. Ah, ¿qué tal? ¿Podés hablar? No, estoy ocupado en este momento. En todo caso, la llamo después yo. Mirá, tengo un tema muy urgente que hablar con vos. Sí, bueno, pero es que tengo que dar clase en diez minutos, yo no... Es urgente, tiene que ver con Pablo. ¿Le pasó algo a Pablito? Sí, pasó algo bastante grave. Bueno, ¿por qué no me adelanta algo por teléfono? Porque la verdad es que no me gustan las intrigas. A mí tampoco, pero no me gusta hablar estos temas por teléfono. Y te adelanto que es un tema muy serio, ¿eh? Sí, bueno, está bien, pero le dije que en diez minutos comienza mi clase. Bueno, Roberto, tenés que elegir. O tus alumnos o tu sobrino. Me parece que no hay mucho que pensar, ¿no? Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Contestado? Ah, déjale un mensaje. Hola. Hola. Tío, no, yo, no, ojalá no sea tarde. Llámame urgente cuando escuches que te llamé. Y firma Pablo Marquesi. Que te quiero mucho y te extraño cuando no estás. Escucharte cada mañana es un placer. También porque no tu pitido. Adorable. Y tus abrazos esporádicos. Chau. Ay, no sé por qué me parece que estuve con Golorto. No, no, bien, bien. Bien, estuvo bien. No, que estuvo bien, Wilson. Ay, Martín. No sabés lo que pasó. Vení, sentate que te contamos. Ay. Parece que hay un problemita con mi sobrino, con Pablito, que siempre esté mocoso, se mete en problemas. Es que, ¿y se tiene que ir, sí o sí? Mire, yo gana de suspender la clase no tengo, pero no, 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 esta mujer no me dio opción. Bueno. Tengo que... Hola. Hola. ¿Qué tal, muchachos? Pase, pase, ya, ya. Cerramos. Ya estamos, ya estamos. Venimos en carpa, querido. Vení, Garavito, no propuse que te dé más. Este es el peor de todos. Vení, querido, vení, me tenés que a su favor. Yo me tengo que ir y hay un problema con Pablito. Me tenés que reemplazar. ¿En serio? Sí, en serio, sí. ¿Pero vos creés que yo estoy teórica y prácticamente capacitado como para ocupar tu lugar, Roberto? No. No, la verdad creo que no, pero bueno, no. No, no me quedo otra vez. Perdón, discúlpeme que me meta Sánchez. Una cosita más porque tan urgente es, digo, es debido a muerte que se tiene que ir así tan rápido que... Bueno, lo que me dijeron, sí, no, no, no. Me tengo que ir a la intriga, me voy a sacar, ¿no? Claro, claro. Ah, sí, ¿cómo le va? Qué bueno que lo encuentro, necesito hablar con usted. Sí, pero yo no puedo hablar con usted porque me tengo que ir ya bajando. Me necesita ir. ¿Ya, ya? Sí, perdóname. Sí, sí. Después seguimos hablando. Anda que yo sé, ¿eh? Sí. Permiso, me voy yo también porque me esperan mis amigos. ¿Eh? ¿Visto? Este va a dar la clase solo, no nos va a pagar la cuota este mes. ¿Eh? No. No, no. Este, se fue a encontrarse con Karina. Ella lo llamó y le dijo, sí, 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 urgente, así. ¿Eh? No, no sé, no, 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 pero pensá, pensá, Carmen. De lo que es capaz esa mujer, ya le mostró el video a Guillermo y ahora qué le va a mostrar a Sánchez. Sí, no, qué le va a mostrar, mejor no andemos en detalles. Igual el problema es con Pablito, quedate tranquila. Ah, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Y dejaste el kiosco solo? No, vino la dueña a media horita. Ah, ¿me viniste a visitar? ¿Para mí? Sí, no, te quería pedir un favor. Casi. Qué raro pidiendo. Ay, Neda, no seas mala, Rafa se está mudando y lo quiero ayudar a acomodar a los bártulos. ¿Y? Y quiero que te quedes en el kiosco una hora después de que se vaya la dueña. ¿Yo? Sí. No, 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 vale, no puedo, tengo que ir a trabajar. ¿A lo del mano larga ese? No le digas mano larga. ¿Seguís con el viudo mano larga? No le digas viudo mano larga, vale, es bueno el tipo, me da trabajo y gracias a él yo puedo criar a mi hermanito y ayudar a mi abuelo. Bueno, vos pensás en tu hermanito y yo pienso en el mío. Cada vez que te acercás más a ese viudo, te alejás más de mi hermano y nuestra cuñadez se empieza a evaporar como el oxígeno. ¿Quieres hablar de tu hermanito? Mirá, mirá, qué lindo lo que me llegó. Porque no sé si sabés que yo también estoy invitada al casamiento de tu hermanito. Yo no soy más la novia de Martín, ahora tu cuñada es Prisita, así que date cuenta. No. No, loco, no, no, no. No sé qué hacer, por más que piense, por más... No, no, no sé qué hacer. Esperá. Esperá que venga el tío y ver qué pasa. Ah, no sé, está bien. Sí, lo voy a esperar con el bolso hecho. Voy a decir que ya preparé todo porque me raja la mierda. Pará. ¿Qué pará? No, 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 no. No pego alguna vez. Va, los dos. Nosotros estamos como para animar una fiesta. Vení, vení. Pepe y Oje, te animan tu fiestita. Che, igual te digo que lo mío es peor. Sí. Sí, obvio. No, si nos sacaste el auca justo te lo estaba por así. Si vos sos la persona más importante del universo, sos la persona más grosa de todo el mundo, como lo tuyo, no va a ser peor. Pará, pará, no me dejaste terminar. Lo mío es peor. Sí. Porque vos caíste en una trampa. O sea, vos caíste. ¿Y vos? Sí. ¿Ya viste las invitaciones? Sí y no. ¿Cómo? Sí y no. O la viste o no la viste. No, sí porque me dieron la caja. Pero no porque no la abrís, porque... porque la quemo. Te juro. No hay casorio, ¿entendés? Se terminó. Ajá. Sí, está bien. No hay casorio, no te casás. ¿Y el pibe cómo lo vas a pilotear? No sé qué voy a hacer. Lo único que sé es que yo quiero estar con María. Roberto. Ah, Karina. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Qué lindo que estás. Bueno, muchas gracias. Me va a decir. Te agradezco muchísimo. Me llamó y la verdad tuve que sorprender en la caja. Así que si está la madre vamos al grano. Sí, sí. ¿Qué pasó con Pablo? Sí, sí. Por favor, necesitamos. Sí. La escucho. Mirá, Roberto. Sí. Nosotros no nos conocemos mucho, la verdad. Hemos compartido un proyecto juntos. Tenemos mucha piel. Sí. En fin, creo que somos buenos amigos, ¿no? Sí. Y si te cité acá porque te cité acá y te voy a decir lo que te voy a decir. Yo creo que es por tu bien. Sí, no lo entiendo mucho. No, porque hoy puedo ser yo y mañana puede ser otra. ¿Por qué no se explica, por favor? Porque sigo sin entender. Bueno, mirá, tus sobrinos no van a dejar que se te acerque ninguna mujer porque tienen como una relación posesiva, enferma, te diría. Sí, perdón, perdón. ¿Por qué no va al grano directamente? ¿No pasaba algo con Pablo? Que era urgente. Bueno, por favor, cuénteme. Sí, vos te merecés la verdad. Yo te voy a contar. Pablo intentó avanzarme. Para ser más precisa me quiso besar. ¿Qué? No me crees, ¿no? No, la verdad no me creo. Esto me parece impensable. Está bien, no pienses nada. Mejor mira esto y después hablamos, ¿sí? Son amores que vienen y que van son amores que siempre... Son amores que vienen y que van son amores Hola. Hola. Uf, ¿qué es ese uf? ¿Qué es ese uf? ¿Tu abuelo? No está. Mejor, necesito hablar con vos. Bueno, yo me tengo que ir. Ah, esperá, un poquito, María. Pará. ¿Cuánto apuro? Es una vida muy estresada la tuya, ¿eh? Oye, una cosa. Esto y te libero. ¿Viste que mi papá le dio unas... unas... las invitaciones? Sí, sí, quedate tranquila. Ayer las recibí. ¿Las invitaciones del Casorio? Sí. ¿Viste qué lindas? Sí, divinas. Amorosas. Sí. Las mando a ser yo. Pero el imbécil no me consultó si yo los iba a invitar. Si te invitaba vos si lo invitaba... No, está bien, quedate tranquila. Igual no pienso ir. Mary. ¿En serio? Y me parece que sí, que está muy bien. Te entiendo. Y la verdad, me sacás un peso de encima porque yo no sabía qué hacer. Dije, ¿qué hago? La invito. Bueno, no sé, no sé. No sabía. Dije, que sea lo que Dios quiera. Pero tal vez, aunque vos no vengas, tu abuelo y tu hermanito tienen ganas de venir, comen algo, se viertan. No, no, quedate tranquila, que no, no van a ir. ¿No? No. Bueno, está bien. Mejor. ¿Sabés qué? La verdad, que sos inteligente. A veces, le hacen la tecla porque la verdad que es lo mejor. Bueno. Es lo mejor para todos. Bueno, vos casate tranquila, que sean muy felices y que coman perdición. Gracias. Te voy a... Hola, boys. Buenas noches. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Brigid! ¡Brigid! Preguntó por María. Dale, dale. Porfis. ¡Ya sé, ya sé! Porfis. Hola. ¿Quién habla? Pablito habla. ¿Está María? Ni loca. Ni loca. No te pienso pasar con nadie. Sufrí, perro. Basura, petizo. Ni loca. Ahí tenés. Ahí tenés. Esto siento cada vez que llamo a tu casa y te pido para hablar con Martín y vos no me pasás. Brigid. Querida Linda. Bombonazo, rubio. Voy a ir hasta allá y te voy a arrancar hasta las cutículas. Te voy a hacer un piquete de ojo y te voy a romper la boca de una trompada. Si no me pasás con María, pásame. Dale, dale. Imposible, querido. María, la noticia rebelde, se fue del viudito de Capitán Fontrap y no te la voy a poder pasar. Pero si querés, te paso con Donaldo, que se tomó unos pinolé y te cuento alguna neda, alguna neda divertida de algún mundial, mundial, gaucho mundialito, que era ya... No, 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 no cortes, boludo. No. ¿Voy qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Dijo... ¿Qué te dijo? amor de Dios, estamos todos unidos por el tío. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde vas vos? Eh, yo me voy a... Martín, tengo que hablar con ustedes. Tengo que hablar con... Después recuerda. Me des un pico, porque me te revería. Martín. No, no. Ahí, distancia. Sobre tu pecho. No quiero la cabeza sobre el pecho. No te quedás ahí. No me toques. Nada, no me gusta la cara ni menos la panza. Nada, nada. Ya la panza, muy bien, basta. Pablito, basta. Quédate ahí. Escuché tu mensaje. Es lindo. Sí, es lindo. Son todas verdades las que dije. No, no, me jodas. ¿Qué es esa historia de que tenías que hablar urgente conmigo? ¿Qué pasa? ¿Vos la viste, Karina? Sí, la vi a Karina. Yo ya tengo el bolso hecho. Hace como media hora que lo hice. Buena medida. Pero antes, vos y yo, juntitos, yo te voy a invitar. Vamos a ver una película, ¿sí? Esta película, vamos a ver. Que creo que en los micros que van a Capitán Gómez no la dan. Creo, capaz que ya la dieron y ya la viste, pero no. ¿La ves otra vez? ¿Sí? Puede que no. Puede que sí. Hola. Vale. Hola. ¿Qué haces? Estaba la puerta abierta y vos me diste la dirección. ¿Podría venir? Claro, sí, ¿no? Estuviste muy bien. No, porque yo estaba pensando... Hola. Que capaz que si necesitabas algo. Digo, me preguntó, ¿viste que yo sé preguntarme cosas? Sí, siempre. y dije, bueno, a lo mejor no anda todo sobre el carril y quería ver si necesitabas poner las cosas en la ladera. No, no, anda, anda bastante. Anda. Igual muchas cosas no hay para hacer. Gracias, pero gracias. No, Me encantó que hayas venido. Sí, aparte vine por otra cosa también. ¿Ah, sí? Sí, te compré un regalo. No. Sí. Pero no te hubieras molestado. No, no, no me molesté en realidad. Me salió re barato, lo vendí a un señor por la calle. Ah, uuuh. ¿No te gusta? Sí, siempre quise tener un pelapapa. ¿En serio? Claro, mi pelapapa. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Porque dije, a lo mejor... Claro. Eh, bueno. Gracias. No. Pará, me tengo que ir, me parece. ¿Cómo te vas a ir? ¿Recién llegada? Sí, sí, capaz me tengo que ir. ¿En serio? Sí. Ahora. No. Sí, sí, porque me están esperando mis hermanos, ¿viste? Cinco minutos, que... No puedo. Igual voy a ver si puedo venir mañana. Sí, claro, podés venir cuando quieras, cuando puedas. Yo voy a estar acá. ¿Te podés quedar cinco minutos? No. Bueno, está, te acompaño. Chao. 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 Mmm... No fui yo solo, ¿eh? No, seguro. Fuiste vos y tus hermanos. Wilson, Carmen, Lola también está metida acá adentro. ¿Lola tiene que ver también con esto? Sí, sí, sí. ¿Me das unos segundos y yo te explico bien lo que pasó? Escúchame esto, Paulito. Por favor, te pido explicar... Ahí llegó mi testigo. ¿Quién es? ¿Qué testigo? No, no, no. Porque... Porque vos tenés que entender. Quedate acá. ¿A dónde me quedo? Parate acá. ¿Por qué me tengo que parar acá? Ponete. ¿Me podés dejar el botón de la camisa y atenté? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy tomando una lámpara sola, me llamás a las tres líneas telefónicas. A las tres, me suena al mismo tiempo, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Me aguanta hace un segundito. Dejame que te explique. Pato, contále lo de Karina. No, no, déjate, hinchabolo. No, no, no. Yo no tengo ganas de hablar de eso. Pato, contá lo de Karina. Tío, escuchame una cosa. ¿Qué? Yo no sabía que era tu novia, te aviso. Yo no sabía que era tu novia. Yo fui a hablar de un negocio que hablé con Martín para hacer un perfil sobre su vida y nada más que eso. Esperá, esperá un cachito. Vamos a ordenarla ya. Primero no es mi novia. Segundo, ¿qué tiene que ver Martín con todo esto? ¿Qué tiene que ver Martín? Me está barajando mal las cosas. ¿Qué? Contále todo. No, no, no. Contále todo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, yo fui a hablar de ese negocio, viste, se ve que la mina me vio, viste, no es tonta, había un movimiento de pelo que tengo y todo, me dijo pasa adentro. Yo tampoco me pude resistir, yo pasé adentro, tío, pasé adentro, adentro. Pero, eh, no entiendo mucho igual, todo esto es un despertar. Pero contále, lo jugoso, contále bien. Pero es jugoso, ya está. Contále bien. Ya está. Dejá, dejá, Pablito, dejá, no conté más nada. Dejá, yo me voy a arreglar solo. No entiendo mucho todo este bolonquis, pero yo me voy a arreglar solo, andate. Ah, no, me voy. Gracias por ti. Ah, la lámpara, ¿quién la toma? Ah, no sé quién la toma. Va, lo voy a llevar, llamame a las tres. Está bien, está bien, está bien. Chau. Está bien. Chau. Está bien. Tío, ¿me dejás, me dejás que yo te explique? No, no me expliques nada. Dejálo así como está. Cuando venga partís, vamos a charlar. ¿Tu hermana dónde está? Me siento, te digo, cómo decirte, me siento francamente a favor de mí mismo. Me siento como en eje, me siento como en eje. A vos te parecerá una pavada, pero mi encuentro con Sánchez es quizá la punta de un iceberg. Es, es, ¿vas a tomar este? Sí, sí. Y voy a tomar este té. ¿Qué pasa? ¿No puedo tomar un té? Eh, sí. Ah, bueno, está bien. Estábamos hablando de mí. Te decía, mi encuentro con Sánchez es simplemente la punta de un iceberg. Para mí es, para mí es eso. Guillermo, basta, basta, por favor, basta de hablar de Sánchez. Me volvés loca, Sánchez, Sánchez. No, 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 no me interesa nada de Sánchez, ¿eh? No me interesa nada. Eh, revolvé. Perdón. Hola, ¿quién es? Sánchez, Lola. Eh, ah, eh. Qué bien, ¿cada cuánto? Mire, no me importa que esté su marido al lado, ¿eh? Está, eh, digo que está, está muy bien. Eh, eh, Lola, no quiero jugar al disimule. No tengo ganas, así que venga ya para mi casa. No, eh, eh, sí, no sé si puedo ahora, no. Usted no me entiende lo que le digo. O viene usted para acá o voy yo para allá, elija. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Son amores que vienen y que van. Son amores. Ah, eh. Bienvenida, ¿sabes? Sí, paso. ¿Qué? ¿Sabes que está matada la goma, no? ¿Eh? ¿Eh? No, vamos a ir parado, ¿no? Eh, Pablo. ¡Dios! ¡Vino Lola! Ah, ya escuché, ya la vi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Acá está! Basta, no grité, ya la vi. Martín. Se fue. Pero yo dije que se quedaran todos, que quería hablar. Will, ¿dónde está? Bueno, este, perdón, yo voy a tener que esperar a que pase lista, ¿cómo es? No, no, ya estoy con usted. Pablo, anda a la habitación que tengo que hablar con Lola. ¿Por qué? Porque sí, anda. Pero ¿por qué? Basta. Si estamos los tres. Anda a la habitación. ¿No querés que estemos todos? No, no quiero que estén ande, anda. Quiero hablar con Lola, sola. Bueno, acá estoy. ¿Me llamó? Sí, me llamó. Me llamó y me tuve que venir volando, así que le tuve que mentir a mi marido y no, no, no me gusta... Eso, por eso quiero hablar. Por las mentiras. ¿Por qué? Porque siguen las mentiras. No. Sí, siguen. ¿Qué es todo este invento que ya filmaron a Karina? ¿Qué es esto? Mire, Sánchez, yo... No, Lola, por favor, no llegaste. No, es que... Déjeme a mí, déjeme a mí. Porque cada vez entiendo menos. Se sigue metiendo en mi casa, me sigue mintiendo, se mete con los chicos, me metió a Carmen, me metió a Wilson. ¿Qué es todo esto? Lola, mire, si a mí me pasa algo con Karina, no se lo voy a decir a usted. Bueno, me voy. Si usted me habla así, me voy. Eh, eh, por favor. Por favor. Eh, eh, lo que pasa es que... ¿Sabe? Yo aguanto, ¿no? Aguanto la mentira. Aguanto dos, aguanto tres, sigo aguantándome. Pero me parece que yo no me merezco todo esto, ¿no? Digo. Porque lo único que recibo son mentiras, nada más que mentiras. Además, no me entra en la cabeza. Usted me dice que quiere estar en mi vida. Cuando yo me acerco a usted, usted se aleja. O me propone que sea su amigo. ¿Hasta cuándo, Lola? María, que no se queden los chicos mirando televisión hasta tarde, ¿eh? Bueno, está bien. Gracias por volver. No sabés cómo te extrañaban los chicos. Hmm. Yo también los extrañé. Yo también te extrañé. No es fácil conseguir una persona de confianza, digo. Bueno, ¿cualquier cosa me llamás? Bueno. ¿Eh? Taludito. ¿Vos esperás a alguien? No. Hola. Hola. ¿Puedo hablar con María? ¿María? Sí. Gracias. ¿Querés que me quedé? No, no. No, gracias. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Bueno, mira, yo... Yo no quiero que estemos así. Hoy... Pude sentirte de nuevo y... Y no sé, vos no sentiste que estaba todo, tal vez, en su lugar. Martín, antes que digas nada, no sé para qué viniste, pero... Te tengo que decir algo yo. Te mentí. Escuchame y no te pongas a gritar ni hagas ningún escándalo. No, no entiendo. No, no entiendo. Bueno, sí que te mentí que cuando te dije que no me pasaba nada con Damián era mentira. Estoy saliendo con él. Usted siempre supo cuál era mi situación, yo... Sí. Yo no le mentí en eso. No, bueno. Bueno. Después me enteré, pero... Bueno, pero siempre le dije que era una mujer casada. Ahora me está pasando una factura. No, no le estoy pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces... Para siempre amigo, ¿no? Bueno... Para siempre... No sé. No me presione. No, no la presione. No, es que me está presionando. No, no, no. Usted me vuelve lobo, Colón. ¿Me entiende? ¿Cómo quiere que se lo explique? No vuelve lobo. Bueno, no puedo. No, 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 no puedo. Sánchez, ¿qué quiere que haga? ¿Por qué no puede? Estoy amenazada. ¿Cómo amenazada? ¿Por qué? ¿Por su marido? Por Karina, no. ¿Por Karina? Sí. ¿Cómo por Karina? Bueno, sí, ella parece que filmó. ¿Se acuerda la tarde que estuvimos en el parque juntos? Sí. Bueno, tiene una filmación de eso y estuvo a punto de mostrársela a mi marido. Quiero conocer a su marido, Lola. No. Sí. No. Sí, Lola. Basta, Lola. Quiero conocer a su marido. No me obligue a preguntarle a Karina y que me diga quién es su marido. Usted está completamente loco. No. Sí. No estoy completamente loco. Quiero conocer a su marido. ¿Y? Sí. Y si usted no me lo presenta, yo soy capaz de ir hasta su casa y terminar con esto de una buena vez. ¿Quién es su marido, Lola? Quiero que me digas la verdad. Si estás con ella, créeme que ya no aguanto más y me muero. Soy un ave sin destino, una piedra en el camino. Porque tú no has decidido amarme. Una nave sin destino, un barco que se ha perdido, esperando contigo encontrarse. Y ese hombre que me tiene abandonada, no se da cuenta que estoy muy desesperada. Algo perdible que se está viendo con ella, sin importarle que yo estoy.